El teléfono lo tengo amarrado, esperándolo me de colgado Es tu corazón el que me ha marcado, no te tardes te amame Me he tomado siete vinos tintos, para ver si sobrevive mi instinto Yo pensaba que tú eras distinto, sea linda nena y llámame Con ansias yo te espero, te convertiste en mi obsesión y mi aló Llámame, tan solo llámame, llámame con tu cuerpo Llámame, llámame, tan solo llámame, yo te esperaré Llámame, que me hables más lento, llámame, por favor No me canso de leer tus mensajes, pero sueño con que un día me llames Y tu corazón sigue ocupado, dime algo, dímelo El teléfono lo tengo pegado, mis oídos ya se están oxidando Dame el tono que estoy desesperado, ¿dónde andas? Llámame Con ansias yo te espero, te convertiste en mi obsesión y mi aló Llámame, tan solo llámame, llámame, llámame con tu cuerpo Llámame, llámame, tan solo llámame, yo te esperaré Llámame, que me hables más lento, llámame, por favor Llámame, tan solo llámame, llámame con tu cuerpo Llámame, 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 tan solo llámame, llámame, que me hables más lento, llámame Llámame, 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 ll